¡Suscríbete al canal! Un africano que llegó de muy lejano y conmigo sufrir... Cerca de 300 personas participaron de una particular cicletada que tuvo por objeto protestar pacíficamente por la grave intervención y deterioro de especies nativas de la Quebrada de la Plata debido a las ilegales faenas mineras que actúan en el lugar. La convocatoria fue realizada a través de redes sociales y busca generar conciencia en la población de la grave crisis medioambiental existente en esta importante zona ecológica. Esta convocatoria nace por parte de muchos compañeros que andan en bicicleta, de grupos ciclistas, que nos contaron la idea a nosotros y a nosotros nos interesó participar acá. Nace solamente la gente que está de acá de la población, de Maipú y sector aledaño. Hacemos un llamado a toda la gente consciente de Maipú y las comunas aledañas para que participen en las difusiones y en la problemática que existe acá en Maipú. Porque no es una problemática solamente la gente de Maipú, acá se está contaminando la naturaleza, agua y biodiversidad que no existe en otra parte. La ruta inició en Plaza de Maipú, lugar al que asistió el alcalde de Cristian Vítori para saludar a los madrugadores ciclistas y entregar un mensaje de respaldo a la causa. Misma acción que realizó el concejal Ariel Ramos, quien junto a su bicicleta participó de la actividad. Todas las iniciativas bienvenidas sean, sobre todo cuando es la ciudadanía la que se moviliza para hacer conciencia de la importancia de la preservación de nuestro sistema. Nosotros en Maipú aportamos a la región metropolitana con este ecosistema que es único y la verdad que nos parece un crimen. Lo que está ocurriendo, sentimos una impotencia tremenda, saber que la legislación chilena es tan débil para proteger los parajes naturales como el nuestro, que es la quebrada de la plata. Este patrimonio que no es solo de Maipú, la quebrada de la plata, es un patrimonio para todos los ciudadanos de la región metropolitana. Es un pulmón verde, de los pocos pulmones verdes que están quedando en la ciudad. Estamos haciendo esta cicleta hacia la quebrada de la plata, aunque no hemos conseguido el permiso hacia el predio en sí, pero vamos a llegar lo más cerca que podamos con el fin de denunciar el gran daño medioambiental que están realizando las explotaciones ilegales de mineras españolas. Esa es la finalidad, por eso nos estamos reuniendo hoy día, para exigir que desde todos los órganos del Estado se proteja a las comunidades y no solamente se avale a las empresas que quieren incrementar su utilidad económica. La quebrada de la plata, ubicada en Rinconada Rural, es considerada uno de los 34 hotspots o puntos calientes de biodiversidad en el mundo y de los dos más importantes de la región metropolitana, de ahí la importancia de preservar, cuidar esta importante zona ecológica.